¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo especial, un mazo tribal de estándar, el mazo de guerreros, boros warriors, boros porque es rojo-blanco. Ya sabéis que en este estándar hay algunos mazos muy poderosos y luego hay un montón de mazos que no son nada jugables, que están bastante por debajo de lo que es competitivo, ¿no? Y desgraciadamente todos esos mazos suelen ser tribales, desde licántropos, bribones, hasta guerreros, vampiros, zombies. Hay un montón de mazos tribales y resulta que, aunque mucha gente los está intentando jugar, incluso hasta trasgos, ¿no? Goblins hay también por ahí mazo, de elfos también, pero están siempre un escalón por debajo de esos mazos de epifanía, de esas monoblanco agro, monoblin agro que sí que funcionan y da mucha pena, da mucha pena. Pero vamos, hoy os voy a traer un mazo de guerreros rojo-blanco, bastante chulo, y creo que en los próximos días iré trayendo algunos otros mazos tribales, pues eso, ya os digo, elfos, goblins, zombies... Porque aún no lo he tocado. Estas primeras semanas de la nueva colección he estado trabajando, más que nada, en lo que es competitivo, en algún mazo free-to-play, también es cierto que hemos traído mazos free-to-play aquí al canal, pero me quedaba pendiente el tocar los temas tribales, que están, ya digo, en un segundo plano en este estándar, desgraciadamente, porque a todo el mundo le gusta lo tribal, a quien no le gusta jugar una tribu concreta, ¿no? Y que todas las cartas sean de esa tribu. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Como siempre, este listado os lo voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, para que lo podáis copiar y exportar a Magic Arena, y luego nos echamos unas partidillas en partida amistosa. No os recomiendo rankear mucho con esto, porque no vais a ganar mucho. A lo mejor podéis llegar a oro e incluso a platino. A platino se puede llegar con esto seguramente, sí, a platino se puede, pero vais a sufrir a partir de ahí un montón y no vais a llegar a mítico en la vida con esto, yo creo, ¿no? Es un mazo para pasarlo bien, para jugar con los amigos y, bueno, porque te gusta la temática, guerreros, o, bueno, otros que están jugando vampiros o cosas por el estilo, te va a pasar algo similar. Bueno, venga, rojo, blanco, todo guerreros, ¿de acuerdo? Os comento, digamos, león de la sabana, dos, digamos, dos leones de la sabana, dos leones de la sabana. El león de la sabana es la carta mítica, legendaria, histórica, esta de Magic, que por un mana blanco era un 2-1 y en sus tiempos era buenísimo porque no había criaturas con unas estadísticas tan fuertes. Bueno, hoy en día todo eso lo hemos tirado por los suelos, tenemos escolta de los caídos, que es un león de la sabana, pero con una habilidad muy buena extra y en este mazo llevamos también la luchadora del foso de Falkenrad, que si bien es un vampiro, también es guerrero. Y es otro león de la sabana, en este caso rojo, con otra habilidad extra bastante buena. Y por último, en el coste 1, llevamos otra criatura que es guerrero, que es trasgo, ¿vale? Es decir, oh, esto es un trasgo, oh, esto es un vampiro, cuidado, pero son guerreros. Así que entran en este mazo el acometedor fuego filo, que cuando muere hace daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Como en este mazo, vais a verlo ahora, tenemos un montón de dopadores que dan más fuerza a tus criaturas, este acometedor fuego filo se convierte en una criatura realmente peligrosa. Bien, luego en el coste 2, llegamos por cierto aquí, primer dopador que os comento, el congregar a las tropas, eliges guerrero y más uno, más uno a todas, por eso los dos de mana están muy bien. La ofensiva de Kavira es nuestra tierra barra removal, ¿de acuerdo? Llevamos 3 copias de ella. Luego tenemos de criatura a Dross, el amedrentador cargador, no sé si lo sabéis que Dross posó para esta imagen. Bueno, pues por 2 es un 3-1 con 3 habilidades muy interesantes. Solo puedes activar una de ellas, solamente puedes activar cada una de ellas una vez, pero está bien igualmente. Y los cobardes, cobarde, coguard, no pueden bloquear a los guerreros. Tiene una de sus habilidades, pagando uno, que convierte en un cobarde a alguna criatura descensora, y entonces no van a poder bloquearte a los guerreros. Muy bueno en la temática de guerreros este amedrentador cargano, que puede pegar de 4, que puede hacer que tus criaturas no sean bloqueadas, y que incluso da a arrollar a guerreros, ¿vale? Solamente puedes activar cada habilidad una vez por turno. Pero bueno, igualmente buenísimo, ¿no? Realmente, ¿no? Y hay que llevar removal de algún tipo, llevamos 4 copias de Represal y Atronadora, que yo creo que aunque sea con Juro y Cueste 2, hay otras opciones de menor coste, instantáneas, etcétera, etcétera. Hay muchas opciones, ¿vale? Pero creo que esta es la más eficiente porque lo mata todo. Mata desde lo pequeño hasta lo grande. Fijaos que mata incluso el dragón del puente dorado, que es una de las criaturas principales del formato, y alguna otra criatura que aguante 4, como el troll verde, ¿no? El troll del mazo verde... Mata la mayoría de las cosas, ¿vale? Entonces creo que la Represal es lo más eficiente. Vale, luego tenemos... Me encanta el coste 3. Me encanta el mariscal pulburante, que también estaba en el mazo de ángeles. Lo hemos visto, aquí lo hemos jugado. Pero también es guerrero. Hay un montón de tribus que tienen guerreros y entran en este mazo todas ellas. Con el mariscal pulburante, por 3 es un 3-3-bola. Así que, bueno, bien, ¿vale? No destaca, pero tampoco es un desastre. Pero lo importante son los contadores más uno, más uno, que pone cuando entra en juego y cuando muere al resto de guerreros que haya en mesa. Bueno, tú eliges guerrero y ya está, quiero decirlo. Porque eliges tipo de criatura, ¿no? Y líder de la guerra cargana es otra criatura que lo que hace es dopar junto al congregar a las tropas al resto de tus guerreros. Tus guerreros al final normalmente van a ser muy grandes en comparación con las criaturas del rival, si es que tiene criaturas, claro. Por último, en el coste 4, una copia de ángeles de la legión acompañada de sus respectivas 3 copias en el banquillo. Estos temazos para Best of One, al mejor de una partida, así que no os doy el banquillo completo. Para Best of Three sería, ¿no? De todas maneras no juguéis este mazo en Best of Three simplemente, ya está. Y enfrentamiento de los escaldos, que es tu ventaja de cartas. O sea, el mazo tiene mucha pegada porque las criaturas crecen. Crecen con la líder, crecen con el mariscal, crecen con congregar a las tropas. Luego tienes Removale Aceptable, gracias a las 4 represalias y las 3 ofensivas de Kavira, ¿vale? Y luego tienes una buena ventaja de cartas. De hecho, bastante buena gracias al enfrentamiento de los escaldos. Estos mazos cuando empiezan a perder fuelle, ¿verdad? Que siempre empiezan a perder un poco de ritmo de comba. Se quedan sin cartas en mano y te han matado todos tus bichos y dices, ah, pues he perdido. Pues no va a hacer ese enfrentamiento de los escaldos. Te vuelves a llenar la mesa de criaturas y encima crecen con contadores más uno, más uno. Enfrentamiento de los escaldos es una de las cartas más rotas de Kaldain que tuvo momentos de gloria muy fuertes y que ahora está un poco apagada, pero tranquilos. Ya volverá a estándar. Es una carta demasiado buena. Vamos a jugarlo en partida, a místos, como os comentaba. Just for fun, sin complicarnos la vida. Vamos a ver si conseguimos ganar alguna partida. Yo con ganar alguna me conformo. La base de mana no es la idónea porque tiene dobles costes blancos, mucho peso en el rojo, las tierras no acompañan 100% y, bueno, pues ya sabéis, problemas, ¿no? Mira, las tierras nos han acompañado. Turno 1, turno 2. Nos la quedamos la mano y además tenemos turno 1, turno 2, turno 3 bastante. Bueno, lo único que necesitamos es robar esa tercera tierra. Si robamos la tercera tierra, que se prepare el rival. Y si no robamos la tercera tierra, que nos preparemos nosotros porque nos vamos a ir al hoyo. Le damos con Dross, el amedrentador cargano. Está bien su cara. Bueno. Me gusta porque este es un trasgo guerrero, este es un humano guerrero. O sea, decir... Uff, ya la hemos liado. La verdad es que Magda es bastante buena. Es una roja verde. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema es que seguramente detrás de Magda tenga alguna otra criatura más potente. Así que... Podemos hacer que Magda no bloquee. La vamos a convertir en cobarde. Vamos a convertir en cobarde para que no bloquee porque creo que tendría tentación de bloquear a Dross y no nos interesa. Y jugamos el acometorofofilo. Lo que quiero decir es que no me quería gastar la represalia en Magda porque lo más probable... Es una grull, ¿vale? Una grull agro. Lo más probable es que ahora juegue una criatura más grande y que es la que queramos matar realmente, ¿no? Nos hemos quedado atascados en dos tierras, como estáis viendo, lo cual es un desastre. Veis esta, por ejemplo. Esta es una criatura que sí quiero matar. A ver si robásemos tierra. Hombre, si robamos tierra quizás cambio de juego la líder, ¿vale? Uh, ese bloqueito. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Nos ahorramos tres daños, matamos Magda que al final le va a llenar la mesa de tesoros y la dejamos viva. Hemos robado la tierra. Eso es bueno. Nos gusta. El mazo necesita doble blanco. Y aquí lo que podríamos hacer es con la represalia atarle la... la busca a tormentas y darle más uno, más uno al amedrentador cargano. Es que, ojo, al darle imploqueable con el amedrentador cargano sales ganando bastante. Al darle... Hacer que una criatura del rival no pueda bloquear vamos a darle más uno, más uno, como os comentaba. Más uno, más uno. Y atacamos de zinc. Uy, no está mal esta partida. Nos está yendo razonablemente bien. Le quedan nueve de vida. Llegamos de cuatro o cinco de momento. Vamos a ver con qué nos viene ahora. Seguramente una criatura grande, ¿vale? Seamos realistas. Es lo que suele ocurrir. Por eso esta represalia la quería conservar. ¡Oh, dragón! ¿Veis? Por eso la represalia la quería conservar. Sin embargo, él tiene que atacar porque sabe que podemos hacer que no bloquee y ya está, ¿no? Pues nos viene de lujo. Es posible que tenga una chispa en mano, ¿eh? No ha jugado ninguna chispa. Aquí tiene dos de maná. Vale, esta es muy buena. Pero voy a pasar de ella. Vamos a intentar ganar atacando. No tienes nada en serio. ¡Guau! Que ganamos. Que ganamos la partida. No me lo puedo creer. Vamos a ganar. A un agrul agro. No es un tier uno el agrul agro, pero es un tier dos. De hecho, la baraja que queda en segunda posición del Mundial es prácticamente una agrul agro idéntica a la que estamos viendo delante. O sea, si ganamos a un tier dos, vamos a decir tier dos. Yo no lo considero el tier uno, aunque quedo segunda en el Mundial. Roja Hedésica. Nos da muchos problemas. Este carro Hedésica. ¿Sabes lo que pasa? Que con el acometedor Fuego Filo, simplemente con que muera prácticamente, ya ganamos la partida. Seguramente, lo mejor sea matar el dragón. Lo malo es que le damos un montón de maná y si tiene alguna sorpresita, la vamos a liar. Pero bueno, venga va. Ojo, y tiene también el carro Hedésica para bloquear. Lástima no poder darle más uno de ataque a este. Ah, sí podemos. Es que no me acordaba que teníamos una criatura en el cementerio. Solamente hay que hacer mariscal fulgurante, atacar con el acometedor Fuego Filo, exiliamos un guerrero. ¿Veis? El mariscal es buenísimo, ¿vale? Exiliamos esto, ponemos contador más uno más uno sobre todos los otros guerreros, y ya está. Y Game Over. Salvo que nos pueda matar la líder de la guerra cargana ahora, que aguanta cuatro, sería raro que nos la pudiese matar. Y esto bajase a 2-2. Claro, claro, no. Es que no me acordaba de que teníamos ya en el cementerio un acometedor Fuego Filo que fue antes. No me acordaba de él. Por eso no estaba contando con la mariscal fulgurante como una de las opciones. Estaba ya pensando, va, pues matamos, yo que sé, el dragón, activa el carruaje... Yo veía todo problemas. Para aquí lo que ha hecho el rival, de todas maneras, la parte inteligente. Lo que a la líder de la guerra cargana, se le muere el dragón, y la acometedor Fuego Filo no se muere y va a perder más uno más... Bueno, sí se muere. Después de perder el más uno, más uno se va a morir y este también se muere. Se mueren los dos, pero ¿hace 3 daños o hace 2? Hace 2 daños, lógicamente. Porque tenía un daño menos. Sin embargo, nos queda un 3-3 en mesa que vuela, ¿vale? O sea, mi idea fue buena. ¡Ah, victoria! Mi idea fue buena, pero no fue perfecta. No conté con el pos... La verdad es que no conté con el pos... Y lo que es simplemente del dragón a mi líder de guerra cargana. Y simplemente perdía el más uno, más uno el trasgo y ya no hacía 3, hacía 2. Pero si atacaba solo con el trasgo, tampoco me servía. El trasgo me bloqueaba con un 2-2 y no se moría el trasgo. No lo hacía esos 3 daños, ¿no? Bueno, primera partida, primera victoria. La verdad es que pensaba que no íbamos a ganar ninguno con este mazo. Pero bueno, ganamos contra un tier 2 del formato, que es Grulagro. Así que bastante satisfecho. Porque este Borosabro es un tier 3, como mucho. Si quieres llamarlo de alguna manera, sería un tier 3, ¿no? Ya sabéis que tier hace referencia al posicionamiento a nivel competitivo de ese mazo, ¿no? Tier 1 los mejores, tier 2 los siguientes y tier 3 ya son mazos más bien casual, ¿no? Diríamos que los tier 3 no son mazos competitivos. A veces se habla de tier 0 cuando un mazo está súper por encima de los demás y está dominando completamente el formato. Ahora mismo en estándar no hay un tier 0, seguramente. Podríamos decir Grixis Epiphanic como tier 0, pero tampoco es un tier. O sea, hay mazos que le plantan cara y que le hagan. En histórico quizás sí teníamos un tier 0 con las de Sky de control, porque estaban muy por encima del resto. De ahí las prohibiciones, ¿no? Que ha habido en histórico para frenar un poco ese mazo. De hecho, las últimas prohibiciones de histórico, todas ellas han sido orientadas, o bueno, muchas de ellas han sido orientadas a ese mazo de Sky de control. De alguna manera es histórico, lo tengo un poco abandonado, y no solo por mí, sino también por vosotros. Cuando subo vídeo histórico, la acogida es tibia, es decir, a la gente le causa poco interés. Vale, pues parece que jugamos ahora contra un tier 1 de verdad, como es la Mono White Agro. Tiene pinta, dudo que vaya a ser un mazo de guerreros, ¿os imagináis que ahora hace montaña y guerrero? Sería muy poco probable, sería muy raro. Vale, empezamos mal. Yo creo que voy a bloquear. Yo creo que voy a bloquear. Y creo que además vamos directamente a matar a esta aspirante a Luminar. Con la represalia atornadora. Aunque también podríamos esperarnos hacer amedrentador este turno. Si el problema son los contadores más uno, más uno que regala. Pero claro, ya tendríamos una criatura en mesa y podríamos empezar a funcionar. La vamos a matar ya. Ya sé que es una salida muy, muy frenada por nuestra parte. Es decir, primer turno un bicho que dejamos que se muera. Segundo turno no jugamos bicho. Nunca es bueno eso, ¿no? Lo que pasa es que ahora no podremos hacer segundo... Uy, iba a decir, no podemos hacer doble hechizo este turno, pero sí, porque nos hemos robado el segundo mana rojo que sabe a gloria. Hacemos nuestro queridísimo doble hechizo. Y, siguiente turno, tenemos congregar a las tropas y además las habilidades de Dross, que son un montón. Así que bueno, parece que esto pinta razonablemente bien. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Si juega, por ejemplo, un fantasma de la ruina. Vale, el congregar a las tropas va a costar 4. Aún así va a merecer la pena, desde luego. Yo creo que a él le interesa bloquear al amedrentador cargano con el atrapachizos. Uy, de hecho ni ataca. Eso sí que me ha llamado bastante la atención, que no ataque. Yo diría que el ataque lógico y razonable sería solo con el acometedor fuegofilo. Porque si ataco con este, va a bloquear seguro. Cambio al acometedor, no lo puede bloquear, porque guiamos 2x1. Mataríamos al bloqueador y al otro, ¿vale? Al morirse. Así que nos aguantamos un turno. Turno que hemos perdido con él congregar a las tropas. Uy, la maza. La maza es una maza. Pero es un 5 de daño. Nosotros también pegamos del 5 en 5 a partir de aquí. Uy, he hecho incluso más. Vamos a convertir en un cobarde coward a esta... Este es. Eres un cobarde coward. Y además nos llega el maná para jugar otro acometedor fuegofilo. No puede bloquear criaturas que sean guerrero, ¿de acuerdo? Porque es un cobarde, según lo que dice Dross. Y encima nos hemos robado un bicho a comité del fuegofilo, que puede bloquear aquí tranquilamente y rematar a otras pechizas. Le estamos pillando de 5 en 5 y no tenemos forma de bloquear a un volador. Pero ahí le quedan 2 turnos para matarnos. Y nosotros este turno ya representamos un daño letal. O podríamos atacar con el cupil del osgo. Tiene 3 manás enderezados. Es raro, ¿verdad? Vamos a hacer que no pueda bloquear a... Que no nos pueda bloquear. No podemos activar el cubil del osgo, ¿de acuerdo? A ver, tenemos un daño bastante letal. O sea, tiene que tener algo y el mazo blanco a velocidad instantánea no suele tener nada. Sí que lo tiene ausencia fatídica. Bueno, no es el fin del mundo. Le damos más 1, más 1 a Dross. Nos la mata. Llegamos de 9. Bueno, no me puedo creer. Justo de 9. Venga, jugamos escolta de los caídos. En principio no debería poder matarnos. Igualmente tenemos un bloqueador. Venga, ya. No me lo puedo creer. 5 y 5-10 con las voladoras. No tenemos forma de hacer nada, ¿verdad? Qué suerte. Vaya, top deck. No teníamos forma de... Estaba mirando si sacrificásemos una... No, es que no teníamos forma de sacrificar los bichos. Ah, qué rabia. Qué rabia, qué lástima. Si hubiésemos atacado con el cubil del osgo, no habríamos tenido mana para que no nos pudiese bloquear su 3-2. Pero claro, no nos habría matado a la vuelta. Claro, aquí ni me iba a imaginar esa espada, ¿no? Ah, qué suerte ha tenido. Qué suerte, sato. De que ha dado dos mazas seguidas y nos ha ganado con ellas. Ni extremis en el último momento. Pues qué pena, porque hemos estado a punto de ganar un tier 1. Y si vamos, en el 90% de las partidas que hubiésemos llegado a esa situación las habríamos ganado. Pero nos ha ganado. Bueno, pues... Bueno, tenemos un buen turno 1 con León de la Sabana, un buen turno 2. Y luego ya veremos a partir de ahí, ¿no? Lo bueno del Amedrentador Cargano, de Dross, es que nunca te va a sobrar el mana. Siempre puedes gastar con él hasta 3 de mana cada turno, sacándole partido, ¿no? Y eso es muy bueno. O sea, esta partida, aunque tenemos ya 3 tierras de mano y sale el rival. Vale, Monoblanca de Contadores tiene pinta, ¿no? ¿Qué preferís, la luchadora o el escolta? Creo que el escolta es mejor. Cabe la posibilidad de incluso activarlo de segundo turno. Y esta es mejor a largo plazo, porque te puede permitir robar alguna carta extra. Es decir, este es mejor para los primeros turnos y esta es mejor si la partida se alarga, porque ya digo, puedes llegar a robar dos cartas con ella, ¿no? Si es una Monoblanca agresiva, igual que la partida anterior. Espero que ganemos. Obviamente no podemos bloquear a ese bicho. O sea, podemos, pero no nos interesa. Voy a atacar. Es posible que bloquee. Lo que yo, efectivamente, me lo estaba imaginando. Además, así, él impide que yo pueda poner token. Vamos con Dross. Siguiente turno tenemos un turno muy bueno, porque al final, como hemos robado un coste 2, tenemos tercer turno doble hechizo. Muy bueno siempre hacer doble hechizo en un turno. Tenemos que robar una chispa, matamos a ese fantasma y recuperamos un 2-2. O sea, que no es el fin del mundo. Obviamente duele. Veis, ya está, ya tenemos el Removal. Vamos con esto. Decimos Guerrero. Lucha, dale el foso de Falkenrath. Y te toca. Bueno, no podemos matarlo realmente porque solo tenemos una criatura, ¿vale? Entonces ahora mismo la ofensiva de Kavira no es suficiente para matar ese fantasma de la ruina. Que no va a atacar. Yo no voy a bloquear al 1-1 porque no me interesa que se ponga un contador. Bueno, que se nos viene... Sí que este contador es el mazo. No podemos decir que sea un tier 1 el mazo del rival porque la mano blanca agresiva no se juega de esa manera. No podemos matar este pupilo. Necesitamos robar un bicho. Sí o sí, ¿vale? Si no robamos un bicho no vamos a poder matar sus criaturas y entonces vamos a estar en serios apuros. Pues no hemos robado bicho, así que estamos en serios apuros. Estamos obligados a hacer este enfrentamiento de los escaldos. Vale, que no está mal, no podemos atacar. Nos quedamos bloqueando a estos dos posibles atacantes. Este no, este no queremos que muera realmente. De momento. Bueno, o sea, yo creo que desaparezca, ¿no? Pero no que se muere y ponga a los contadores sobre los otros. Eso no me sirve de mucho. Vale, este atrapachizos de élite nos va a fastidiar precisamente el único removal que teníamos, la ofensiva de Kavira. Pero bien es cierto que a partir de ahora tenemos ya bastantes jugadas por turno, más los contadores, más uno, más uno. Nos ha quitado el otro enfrentamiento de los escaldos. Ah, qué bien. Qué majete. Creo que estamos en la obligación, bueno, no sé si de bloquear, ¿eh? Creo que no deberíamos bloquear ahora. Porque esto va a subir a 4-3 con este congregar a las tropas. Bueno, más los contadores extra que vamos a poner. No vamos a bloquear, vamos a conservar la gala. Vale, ese robo es buenísimo. Bueno, ahora, mana rojo. Todo lo que juguemos pone contadores más uno, más uno, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que para empezar, la cuestión es si vamos a querer hacer la ofensiva de Kavira o no. Es que este sí se muere hace daños repartidos, así que nos interesa tenerlo en mesa. La ofensiva de Kavira que puede hacer 3 daños, que puede dar la vuelta completamente a este asunto. Yo creo que contador más uno, más uno ha cometido el fuego filo para si muere, vale, guerrero, ahí está. Vale, se pone muy interesante la partida. Estas cartas las podemos seguir jugando incluso el turno, a no solamente este turno, ¿no? Así que o jugamos esto o lo perdemos para siempre. ¿Qué hacemos? Lo perdemos para siempre. Es otro contador más uno, más uno sobre criaturas que ya tenemos. Podemos aguantar un turno más con la ofensiva de Kavira en mano, sin jugarla. Pero esto es un problema, ¿eh? El 3-1 que está ahí. Porque, joder, nos quedan 11 de vida. Una voladora, le puedo poner dos contadores más uno, más uno. Entonces subiría y otro contador del programa de entrenamiento, por cierto, también. Así que... Venga, va, vamos a pasar el turno. Nos lo comemos. Perdóname, porque estaba pensando mucho, perdóname, rival. Por cierto, no ponemos contador ahora con la ofensiva de Kavira, porque es solo durante tu turno. Lo estoy leyendo, ¿vale? Estaba leyendo precisamente porque es una carta que no sueles jugar cosas en el turno del rival cuando haces un enfrentamiento de los escaldos, porque quieres jugar todo para... Vale, eh... Podemos hacer doble block y matar la criat... Es que es un problema en eso. Habrá quien le pone el contador más uno, más uno. Lo ponen a atrapachizos de élite que va a morir casi seguro, ¿no? Vale, entonces, ¿qué hacemos? Seguro la ofensiva de Kavira. Ahí, eso seguro. Y ahora la cuestión. Hacemos el doble block, ¿no? Al pupilo. El problema del doble block es que le va a poner cinco contadores a otra de sus criaturas. Podríamos bloquearlo sin que muriese este y matar el fantasma de la ruina. Lo tiene vigilancia el pupilo. Vamos a hacer eso. Ya sé que es un poco meh la jugada, pero es la que tenemos y matamos ese fantasma de la ruina. Recuperamos un 2-2 que, bueno, es otro chum bloqueador. Al final, fijaos, le queda solamente... Solamente iba a decir una criatura aparte del pupilo. No, ya tiene otra más y además tiene el reforzo anónimo. ¿Cómo se nos ha complicado esta partida? Vale. Exilia permanentes. De acuerdo. No tenemos la sexta tierra para jugar en el enfrentamiento de los escaldos. Tenemos un dross. Que nos da para vivir un turnillo más. Y el contador más uno, más uno. Hay que matar esto, ¿no? Me imagino. Tomaros la cantidad de contadores que le pone a eso. ¿Cómo nos está complicando la vida este hombre? Vamos a ponérselo eso. Y... No podemos atacar. Tenemos que bloquear ahí ahora, ¿eh? En esta ocasión ya sí que hay que bloquear. 11 de vida. Tiene... Ah, bueno, por cierto, tiene unos fundamentos de aniquilación. Nos puede exiliar, por ejemplo, a luchadora directamente y se queda tan tranquilo. En cuyo caso tampoco pasaría nada porque robamos una carta extra. El dross puede bloquear a los otros. El token. Bien, vamos a ver qué es lo que nos... Mata a dross. No ganamos nada activando sus habilidades, así que no lo vamos a hacer. Robamos carta extra, que es una maravillosísima tierra que entra tirada para que no podamos jugar esto. Y como os decía, si no bloqueamos ahora, no bloqueamos nunca. O sea, podríamos bloquear y sacrificar para robar dos cartas. Pero no porque no ha perdido vidas el rival, ¿vale? Lo de robar dos cartas es solo si el rival ha perdido vidas. ¿Cómo matamos esto? Que es un 8-7. Es que no tenemos forma de matarlo. Pues nada, creo que la partida la tenemos perdida. Bueno, con la profesora no va a atacar. Podemos chumbloquear al 8-7 y vamos a hacer un enfrentamiento de los escaldos. El problema del enfrentamiento de los escaldos es que nos giramos enteros. ¡Guau! No hemos podido ganar. Imposible. Aunque no sea un tier 1 el mazo del rival, el mono blanco tradicional no se juega así. Como veis sigue siendo bastante duro. No salimos de esta. Vamos a conceder para echar una última partida. A ver si conseguimos arañar otra vez. Pero vamos 1-2, ¿no? Ya os dije que esto era lo que yo esperaba, ¿no? A ver si nos toca un rival que juega un mazo normal. Mazo que no sea un tier 1 o un tier 2 del formato, ¿no? Porque hasta ahora nos han salido los tres mazos contra los que hemos jugado ahora, competitivos. Demos gracias que hemos podido ganar a 1. En este caso hemos estado cerca de llegar a remontar. Pero ¿sabéis lo que nos ha faltado? En lugar de cartas que destruyen, alguna carta que exilie. Si hubiésemos podido... Nos ha ganado por el bicho de los contadores, ¿eh? Ha sido el que nos ha estado todo el rato trastocando los planes. O era muy grande él, o si lo matábamos hacía muy grande a otra de las criaturas. Estábamos en las mismas, ¿no? Entonces no hemos encontrado el momento de usarlo. Va, esta mano es buenísima. Turno 1, turno 2, turno 3. Y luego ya turno 4 para activar amedrentador cargano. Encima salimos. Bueno, pues nada. La partida ganada. Venga, podemos ir cerrando el vídeo. Gracias por verlo. Ahora perderemos, por supuesto. Huele a que el rival va a jugar a otro mazo tier 1. En este caso tier 1, de verdad. La monogreen estompi. Así que si conseguimos ganar va a ser un milagro. Ahí está. Ahora viene el lobo. No, escultora de invierno. El problema que nos va a bloquear... Yo diría que con un 99% de probabilidades. Bueno, alguno al amedrentador cargano. Casi seguro. De hecho, es que es tan probable que nos bloquee. Venga, nos evitamos el carruaje de Sika. Vamos a atacar. Venga, va. Vamos a intentar evitar ese carruaje de Sika. Lo que os seguro. Al menos que no nos haga carruaje de Sika de tercero. Veis, no bloquea porque quiere hacer el carruaje. O hace carruaje o hace troll. El troll es un 4-4. A ver cómo pasamos. Pero bueno, ya digo. Podemos hacer que no pueda bloquear con el amedrentador cargano. Esa es la parte buena de esto, ¿no? Ahí viene el carruaje. Vale, no está mal. No está mal porque nuestros bichos van a ser especialmente grandes. Y podemos hacer que uno de los tokens no bloquee. Claro que entonces activa el carruaje de Sika. Es muy probable que active el carruaje de Sika. Va, vamos con esto. Decimos guerrero. Ojo que si ganamos al tier 1 absoluto del formato, como es la monogreen Agro. Va a ser casi un milagro. La cuestión es... ¿Activar el carruaje de Sika? Vamos a atacar primero. Podemos dar a arrollar. Podemos dar más uno, más uno. Podemos... Ya lo de que no pueda bloquear. Si activa el carruaje le hacemos que no pueda bloquear con el carruaje. O sea, nos puede bloquear únicamente con los dos dos. Es lo que quiero decir, ¿no? Y vamos a hacer... Si no hace nada así especial... No sé qué doble block tendría que hacer. Tendría que hacer doble block a la líder, ¿no? Supongo. Pero claro. Pierde los dos tokens. Y en otro... Y... Y otro amedrentador cargano con el cual ganamos la partida, ¿no? Hace muchas cosas, sí. Sí, léetelo bien porque hace muchas cosas. Si tenemos que activarlo, pues solamente jugamos la luchadora. Ah, es el doble block más lógico. Yo creo que le pasan nueve y se queda a dos. O le dejamos a uno de vida, era que me di cuenta. Bueno, pues se queda a uno de vida. Pero pierde los dos tokens. Se queda dos de vida. Se queda dos de vida. Porque queremos jugar otro amedrentador cargano. ¿Por qué? Porque podemos dar dos que no puedan bloquear a sus criaturas. O sea, dos criaturas suyas que no puedan bloquear. Quería decir, perdón. Y da más uno, más uno. Da arrollar a los guerreros. Muchas cosas, ¿vale? Y como tenemos dos, podemos activar la habilidad de cada uno. Podemos hacer dos más unos más unos. Podemos hacer dos no bloquear. Podemos hacer dos arrollar. Y eso seguramente nos llevará a victoria. Y el rival ahora conceda, por favor. Conceda que quiero ganar al tier 1 del formato con un mazo de guerreros. El rival le estará diciendo, pero me está ganando un mazo de guerreros. Estará alucinando. Venga, sí, ríndete ya que ya has perdido. Dime que has perdido, por favor. Dime que has perdido. No me digas que ahora me remontas. Por favor, por favor. Venga. ¿Está pensando mucho? ¡Oh! ¡Épica victoria! Tier 1 del formato ganado por el mazo de guerreros. No está mal. Me quedo muy satisfecha en esta partida. Porque esas dos que hemos perdido contra Monoblanca me han dolido en el alma. Hemos estado cerca de ganar cualquiera de las dos. Realmente con un pequeño empujoncito de buena suerte. Pero no lo ha habido. Y aquí sí, aquí la victoria. A ver, el mazo ya os digo. ¿Veis lo que es, no? O sea, si os mola, montadlo porque es divertido y juegas algo tribal. Pero yo creo que para llegar a Mítico vais a sufrir. Vais a sudarse andre con este mazo. Bueno, nada más. Espero que el mazo os haya gustado. Espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!